hola a todos amigos y amigas que tal estáis espero que todo bien en el vídeo de hoy analizaremos cuánto dinero gana a mall con youtube como podemos comprobar este youtube tiene 238 mil suscriptores sus vídeos actuales no logran muchas visitas pero sin embargo gracias a que es un nicho en el cual siempre se puede ver el contenido que no es no va por tendencias sus vídeos son visitados por muchas personas vamos a ver los vídeos con más reproducciones como podemos comprobar tiene vídeos con 6 millones 4,5 millones 3 millones 2 millones y un montón de reproducciones lo cual le genera un buen ingreso el problema de este nicho es que no hay muchos anunciantes por lo tal su cpm es bajo and mall empezó su canal a subir vídeos a mediados del 2016 aunque fue en 2015 cuando creó su canal estos fueron sus primeros vídeos vamos a ver cuánto gana entramos en social blade y entramos en amor como podemos comprobar posee 73 millones de reproducciones totales lo cual le genera mensualmente entre 286 y 4 mil 600 dólares con un total de un millón 257 mil reproducciones el último mes anualmente está generando entre 3 mil 454 mil 900 dólares aquí podemos ver su crecimiento el cual tuvo un pico durante el mes de mayo de casi 9 millones de reproducciones y actualmente ronda el millón tiene una media de 50 mil reproducciones diarias vamos a calcular cuánto dinero gana por el cpm para ello cogemos este número de los últimos 3 30 días y lo vamos a dividir con un cpm de 0 30 ya que como he comentado antes de este nicho no tiene muchas muchos anunciantes vamos a la calculadora un millón 207 57 mil visitas dividido o multiplicado por 0 30 que sería el cpm y más teniendo en cuenta de que su nacionalidad es peruana por lo cual el cpm es bastante reducido hemos vuelto a pulsar sin querer nos da la cifra de trescientos setenta y siete mil lo que sería trescientos setenta y siete euros que habrá generado este último mes ahora vamos a ver cuánto es esto en pesos mexicanos trescientos setenta y siete euros dólares disculpen serían siete mil setecientos sesenta y dos pesos mexicanos en pesos argentinos estaría generando 31 mil ciento noventa y ocho pesos argentinos y en euros equivaldría a trescientos diez euros bueno señores pues estos son los ingresos aproximados que tiene and mall que podrían ser también los doscientos ochenta y seis euros que nos indica aquí ya que como os estoy diciendo no hay muchos anunciantes en perro espero que les haya gustado el vídeo dejen su like suscríbanse y dejen en los comentarios a quien les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos en la próxima